Bueno, pero no se adelanten. Seguimos con Darmur. Estamos todavía en Darmur. Saludando a toda la gente que está conectando. Ya hay más de 20 personas en el chat. Están súper conectados. El señor Raúl. Por ahí vi a Juancho Munevar. Mucha gente por ahí que te quiere mucho. Elisa. Laura Medina. Saluda a Laura Medina. Gente que está fanática de Elisa. Y que van firmes, ¿no? Diciendo que es una de las vocalistas más grandes de la historia. De lo que es esto del power metal y el heavy metal. Qué bacano. Yo comparto ese pensamiento. Y por eso es que estás hoy aquí. Por eso fue que intenté contactarte. Yo dije, hey, yo tengo alguna vez que entrevistar a Elisa C. Martin. Porque es la voz del power metal femenino. O sea, es que no veo otra en su época. Pues desde la época dorada del power metal. Ahorita hay muchas. Pero tú eres una especie de ícono. Bueno, pues, ¿quién salió ahí? Pero no, pero no con ese poder. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues se llama Janis Joplin. Es que mira, si ves las influencias. De hecho, mira, yo soy uno de los que admiro mucho las voces femeninas, pero que tengan poder. Así como la tuya. Y ahorita que hablamos de tus influencias, pues Janis Joplin, que es la bruja cósmica. Nada que hacer con ella. Cuando hablaste de Doro, pues, con Warlock, todo lo que hizo. Son las voces que marcaron, pues, la historia. Y en el power metal, cuando ya España se convierte en una de esas potencias del power metal, pues, junto con Alemania, pues, que yo creo, digo, que fueron los creadores. Entonces, Italia, y ya entra también a España a participar junto con Francia y a tener excelentes exponentes en el heavy, en el power metal, sobre todo. Entonces, yo creo que ahí en esa historia hay una buena parte donde hay un trono donde tienes que estar sentado vos. Claro. Definitivamente. Bandas importantes de esa época, como Avalanche, como Dartmouth, marcaron un referente en la historia del power metal. Eso es indudable. Y, bueno, estamos en Dartmouth. Bueno, yo quiero que Elisa nos cuente cómo fue ese proceso. Vamos ahorita a escuchar otra canción de Dartmouth. Pero, ¿cómo fue ese proceso que viviste en esta banda? Porque, como lo decías ahorita en el chat, estabas muy chicuela. Estabas aprendiendo apenas. Estabas como entrando a este gran mundo que era el mundo del power metal, esa explosión que habló Heavy, Freddy, ahorita. Porque era el momento, era el momento donde la cosa estaba a nivel mundial. Entonces, ¿cómo fue esa entrada de Elisa S. Martin, la adolescente ya joven, a esta banda de armor? ¿Y cuál fue la experiencia ahí? Pues, la verdad es que fue bastante difícil. Precisamente porque, bueno, era una mujer y yo mandaba maquetas, mandábamos maquetas a todos lados y nos decían que no, que la música sí, pero que echaran a la chica. Que la chica no, una chica cantando power metal, que eso no iba a ninguna parte y tal. Pero claro, yo soy muy cabezota y yo seguía. Y yo les dije a ellos, oye chicos, si vosotros veis que no, que os quieren a vosotros, y a mí no, a mí no me importa, yo lo entiendo. Y ellos dijeron, no, no, tú eres nuestra vocalista, esto es un, esto, quien no lo quiera ver, no. En eso ellos se portaron muy bien y me dejaron en la banda. Y al poco tiempo, una de esas, una de esas, ¿cómo se dice? Compañía de discos, nos vio teloneando a Dio. ¡Uf! Porque yo era muy... ¡Hoy es el día de Dio! Sí, hoy es el día de Dio, qué fuerte. Pero es que yo era muy pesada y, claro, era la old school, y yo iba con mi maqueta, que era una cinta de casete, y yo me iba a la radio, escucha esto, escucha esto, y todo el rato, escucha esto, y cada día iba y me gastaba el dinero de las maquetas en darle la misma maqueta a la misma persona para que los pusiera a la radio, la radio más famosa de Madrid. Y el tío un día ya le dijo, qué pesada eres, anda, trae, que te lo pongo. Y ya me puso. Entonces, le gustamos tanto a la gente, hostia, ¿quién es esta banda? ¿Quién es este chico que canta? Claro. Y el tío de la radio nos dijo, ¿queréis telonear a Dio? Qué bien y tal, nos pagamos nada. Y yo, así como si tengo que pagar yo, ¿sabes? Y fuimos ahí. Y entonces, ahí gustamos un montón a la gente, y entonces ya la misma compañía que nos había dicho echar a la chica, fue la que dijo, queremos a la chica. Porque, claro, estaba viendo que la gente empatizaba mucho conmigo, que no había nadie cantando power metal, solamente era yo. Y entonces, claro, dijeron, esta chica, vale, ahora ya parece que sí, ya les guste. Entonces, fue difícil, fue difícil entrar un poco en el mundillo. Entonces, el primer disco que yo grabé con Darmour, Shadowland, en ese disco, o sea, yo no tenía ni idea de técnica vocal, no había escuchado, yo venía del heavy metal, no me había empapado mucho del power todavía, tuve que aprender mucho. Entonces, si os dais cuenta, el salto que hay, tanto a nivel vocal como instrumental también, pero sobre todo vocal, en el Shadowland, allá, a The Hall of the Olden Dreams, es un salto brutal, porque yo ese año dije, no, yo tengo que ser la mejor cantando este estilo. Entonces, me puse a estudiar, me puse a practicar cada día como una loca, hasta que le cogí el tranquillo al power metal. Entonces, le metí mi toque heavy, pero con la elegancia y los agudos que requieren un power metal bien hecho. Entonces, pues creo que ahí nació mi propio estilo, ¿no? Creo. Joder, tío. Eso es un gran aporte y yo creo que eso también marcó la diferencia, porque después se vieron muchas bandas con líneas melódicas muy similares y yo creo que en ese entonces el que marcara la diferencia iba a tener más éxito y pues aquí estamos hablando ya de lo que nos está contando la historia. Claro, en nuestro país, fíjate, en España no éramos muy conocidos, pero no éramos muy valorados, porque cantábamos en inglés. Entonces, claro, en España cantar en inglés, no, no. De hecho, yo me acuerdo una vez que hablaba con Alberto Rionda y le dije, oye, tío, dame algún consejo, porque claro, él estaba en Avalanche y nosotros empezábamos y estábamos teloneando Avalanche y le dije, dame algún consejo, ¿cómo, cómo, qué hacemos? Y me dijo, lo primero que tienes que hacer es cantar en castellano. Digo, vale, pues yo mi influencia no es de cantantes en castellano, en español, mi influencia es de cantantes en inglés, ¿no? Bruce Dickinson, ya os he dicho, ¿no? Lío todo esto. Entonces, yo quería cantar en inglés. Yo pensaba que el power metal tenía que cantarse en inglés. O sea, que eso fue lo que pasó, que no éramos profetas en nuestra tierra. Nos querían más cuando íbamos por A y de gira que cuando estábamos aquí. Efectivamente. Y ya después Alberto Rionda también sacó discos en inglés con los mismos... ¿Sí? Es verdad, se lo tengo que decir. Bueno. Muy bien, muy bien. Efectivamente, lo que dice Elisa C. Martín es lo que vamos a apreciar ahorita con la canción que sigue. Llegó un álbum a estas tierras, que yo creo que fue el álbum que, sí, conocimos a Darmul con el cover de Halloween, pero ese álbum, Beat With The Life And Darkness, ese álbum llegó y caló no solo en el público del power metal, sino que en esa época también el gothic metal estaba como en ascenso, el gothic sinfónico y todo esto. Y yo era amante de Nightwish y toda esa época. Cuando escucho ese Beat With The Life And Darkness que tiene otros matices donde no hay una guitarra eléctrica, sino que es muy acústico, muy... Yo digo, esto es una pieza, esto es una obra maestra. Esto ya se sale del canon de todo. Entonces, escuchamos ahí canciones muy bonitas. ¿Y cómo fue el proceso para grabar ese álbum? Porque se sale, se sale de la época tuya de Darmul, se sale en cuanto a la instrumentación, ¿no? Es cierto. Era un impasse que queríamos hacer entre el siguiente disco de Darmul. Por eso ese disco para mí es como agridulce, porque es súper bonito y parece que es todo tan triste porque ya fue cuando ahí nos separamos, ¿no? Fue el último disco que grabé con ellos y ya teníamos compuesto el siguiente disco que cantó Alfred y claro, estaba compuesto para mi registro y todo el rollo, el chaval lo pasó un poquito mal. Pero ese disco en concreto, queríamos que, pues lo que tú has dicho, plasmar un poco también esos Darmul que también tenían otra forma de ver la música, pues más acústica, explorando otros registros en la voz, sin llegar a ser lírico, pero casi, porque en la canción que teníais antes, pues a... Todo eso yo quería hacerlo muy espléndido, muy bonito, pero sin llegar al lírico. Entonces, sacamos ese disco, en plan, vamos a sacar algo para dar hasta que esperen al siguiente disco. Y nunca llegó conmigo, claro. Pero luego, por supuesto, ellos sí, ¿no? Ok, ok. Pues ahí el aporte que es lo más importante. Bueno, entonces nos vamos a ir precisamente con esa canción que... Uy, estabas ya interpretando en vivo. Ya me estaba emocionando yo aquí. Uy, una acapella en vivo ya. De hecho, estaban pidiendo una acapella ahorita de Ferdiland. Bueno, se me adelantó, pero con una... Es verdad. Mira, Laura está diciendo, pero se saltaron el Gates of the Vibes. Es verdad, Laura, tienes razón, Laura. Estás ahí muy pendiente. Está pendiente, Laura, ¿no? Está pendiente. Muy bien. El amigo Hugo que está muy emocionado. No, yo estoy... Ni cualquiera, pues. De todas maneras, de todas maneras lo que nosotros... O sea, esta entrevista, prepárense porque esto va para largo. Vayan por su certeza. Va subiendo, va subiendo. Porque vamos, estamos... Por su vida, además, que tenemos una exclusiva, ¿eh? También. Eso también. Estamos recorriendo, recorriendo prácticamente la historia musical de Elisa C. Martin. Obviamente no nos podemos quedar aquí álbum por álbum tampoco, pero vamos a tratar de llevarles a ustedes lo mejor de ella, de su carrera. Y bueno, ahorita vámonos con algo del Beat with the Light and Darkness, ahí para que el señor Fred se sensibilice. No, ahí Elisa lo dijo muy bien y díselo por ti. Hacerlo algo con sentimiento, pero sin llegar a lo lírico. O sea, que me va a llegar. Ok, ok. Para ti. Vámonos entonces, entonces con esta canción que se llama From the Dusk, From the Dawn at the Dusk. Es buenísima. Sí. Sí. From the Dusk Open my eyes, feeling the dark We don't wanna gaze at Under the rain Walking alone Looking for the last door I hear a song And as the stars drawn down to dusk There is a force of clarity There is a light Gaze not in my eyes Can I enter the hall of light? You will return to hold me back I can be your awake eye Prince, our dark will not keep I must keep my last breath Like the mass of the hills When the moonlight revive Shining on the blind eyes I'm feeling that time remains what it was I am waiting for you At the end of our tune In the dark, in the great world Turned me down Open my eyes Feeling the dark We don't want to get sad Under the rain Walking alone Looking for the last door Gaze not in my eyes Can I enter the hall of light? You will return to hold me back I can be your awake eye I am free Our dark will not keep I must keep my last breath Like the mass of the hills When the moonlight revive Shining on the blind eyes I'm feeling that time remains what it was I am waiting for you At the end of our tune In the dark, in the great world Turn with me now July 2, 2020 To hear what you're calling now From the max Is there to be a clo'n Gracias por ver el video 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 Y sobre todo que les gustaba yo Mi voz un montón Y tenían un proyecto Porque ellos son de Niza Y allí no hay nada No hay heavies ni nada Es muy pijo todo eso Y no hay nada, ¿sabes? No hay músicos ni nada Y entonces no tenían cantantes ni nada Y dijeron, mira Me escribieron un email Y me dijeron Yo lo voy a intentar Yo voy a decir a Elisa Oye Elisa, mira Tenemos esta música Nos pones tú la voz Y entonces, claro Yo escuché la música Y se llamaban por aquel entonces Fantasía No se llamaban Ferry Land Y me mandaron una maqueta Y cuando yo lo escuché Dije, ¿pero esto qué es? Era alucinante Porque era power metal Pero totalmente diferente Ya de fantasía Muy rimbombante Muy rhapsody Y claro A mí me llamó muchísimo la atención Porque claro En ese momento Yo ya estaba muy metida En el canto En la técnica vocal y todo Y cantar Ya era como rizar el ritmo Ya estaba yo con Darmu Que éramos más neoclásicos Así Y ahora El rollo fantasía Darle ese toque de fantasía Y yo Como soy así Pues dije Yo tengo que cantar en esta banda Digo Venga Lo hago De gratis además O sea Yo Ni desperdí dinero Ni nada O sea Yo Por amor al arte Y les dije que sí Ellos se volvieron locos Imagínate Me pagaron el viaje Me fui para allá Yo no me sabía los temas No sabía nada Fui allí Me pusieron a grabar Me iban diciendo Lo que tenía que grabar Más yo los arreglos Que iba haciendo Y así fue todo Luego Le mandamos la maqueta A la mejor Compañía discográfica Que había allí En Francia Que se llamaba NTS Pero ahora ya Ya no está Y les encantó Alucinaron Y hasta nos pidieron Un tema extra Para México Me parece Y tuvimos que componer Ahí en ese mismo día Un tema extra Que fue el Guardian Stones Que es el bonus track Que se lo hicimos En un día Entre todos Y así fue El rollo de Unos chavales De 18 años Que me admiraban Muchísimo Me trataron Como si fuera yo Allí Yo qué sé Iron Maiden O algo así Sabes que yo Yo no me sentía Nadie Bueno Ni me siento Nadie Pero ellos Alucinaban conmigo Y la que realmente Alucinaba con ellos Era yo O sea Yo dije Pero esta gente Sabrá el potencial Que tiene Entonces claro Grabé con ellos La esta Y fue todo Muy rápido Enseguida Le encantó A todo el mundo Con la fama Que yo tenía Con Dartmouth Hice Fairyland En Francia La mejor compañía De discos Y nos metieron En una gira Con Camelot Y Sonata Y claro Ahí ya fue Ya Boom Es una explosión Eso ya fue horrible Una fama increíble Yo recuerdo Yo recuerdo Dime Yo recuerdo A uno le llegaban Los listados De bandos de power metal De esa época Y estaba Camelot Avantasia Fairyland Y uno decía Fairyland ¿Y esto qué es? Y uno entraba Entraba de una A escuchar Fairyland Y reconocía La voz de Elisa Y uno decía ¿Qué es esta cosa tan brutal? Porque para mí De pronto No hubiesen tenido La misma Rimbombancia Que tuvo Rhapsody Pero como dice Por ahí un amigo En Cuancho Munevar Tenían ese estilo Del power metal épico Tan brutal O sea Era una cosa Y en esa época Todos los que estábamos Amando a Rhapsody Decíamos Vei Estos chicos de Fairyland O sea Están como Casi en el mismo nivel Muy brutal Muy bacano Y con tu voz Pues no Yo me escuché Todo ese álbum Desde la primera pista Hasta el final Sí Yo me siento muy orgullosa Porque Ya te digo Tuve que otra vez Que explorar de nuevo Mi técnica vocal Sostener muchos agudos Muy 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 sobreagudos Ya no en agudo Sino ya en sobreagudo Tuve que hacer un montón de cosas Muchos pianos De piano Me iba hacia arriba Otra vez Luego hacia abajo Bueno Tuve que hacer un montón de cosas En cuanto a voz Y la verdad es que quedó Espectacular Grabado por unos chavales De 18 años Que lo grabaron todos ellos Y yo me quedé Bastante impresionada Y para mí Es uno de los mejores Trabajos que he hecho O sea Me encanta toda la época De Dartmouth Pero ese disco en concreto Le tengo muchísimo cariño Que mira Como anécdota te diré Que Dartmouth No quería que yo Carabara Era como que Les estaba poniendo Los cuernos Claro Suele pasar En muchos proyectos Eso No lo entendía Y sobre todo Ya que habías marcado Pues Esa diferencia Con tu voz En Dartmouth Entonces que te fueras A cantar otra parte Yo creo que No les gustaba mucho Claro No les hizo mucha gracia A ellos Pero entenderlos Si no pasa nada Si yo soy la cantante De Dartmouth Es por echar una mano A los chavales Y si yo tengo fama Con ellos Pues nos va a rebotar A nosotros también O sea Podemos Pero ya te digo No les hizo mucha gracia ¿Sabes? Yo a mí lo Al mismo Bueno Fred ¿Qué le parece Si escuchamos algo De Fairyland? Sí De hecho Por ahí la gente También estaba preguntando Que quería algo De Fairyland Y vamos a ver Si de pronto Nos cachamos Un acapelazo Por ahí Un acapelazo Bueno Vamos a escuchar Que creo que esta Es la primera canción Que le da Que arranca el álbum Creo No sé si me corrige En el 2003 ¿No? Sí ¿Es la primera? So Kate the Storm? Sí No se llama Ride La que abrí Ride with the Sun ¿Puede ser? Esa Ride with the Sun Ah El segundo track Sí El segundo track Buenísima Esa canción De una la escuché Y yo dije No esto ya Es otro nivel Para los que no han escuchado Esta maceta De Elisa Con Fairyland Échenle Échenle Mucho cuidado Porque suena Destape Destape su otra póker Pues Fred Que yo ya Destapé la club Mía Y Elisa No quiere destapar La de Maiden La de Maiden Y la de Megadeth Que tengo ahí Entonces Tengo que dar ejemplo Ok Ok Vamos a ver Esto que es Fairyland Para escuchar La preciosa voz De Elisa C. Martin En otro proyecto Que para nosotros Es maravilloso La preciosa voz La preciosa voz Puede Elisa No ¿Cómo se ¡Suscríbete al canal! 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 no me había llamado, y bueno, todo el rollo. Se enfadaron entre ellos, yo no tenía ni idea, así casi ni les entendía. Unos franceses intentando hablar inglés, yo ni me enteraba de nada. Y ahí fue donde lanzó el proyecto ya Dream Maker, ¿no? Bueno, espérate, Fred, que como aquí en Colombia nos encanta el chisme, es una cosa loca. Venga, que tengo mucho. Entonces, están preguntando por ahí qué pasó con Darmor, por qué la salida de Darmor, que es una parte que mucha gente desconoce. Yo la verdad no quería hacer preguntas sobre eso, porque a mí me interesa como la parte chévere, o sea, pues sí me entiendes, pero bueno, están preguntando por ahí, y bueno, lo del chisme es chistoso, simplemente que la curiosidad mató al gato, yo creo. Y qué pasó allí ese final de Darmor, que quieren saber ese pedacito de la historia. Claro, ya forma parte de la historia, no hay ningún problema. Bueno, de hecho, hace poquito estuve tocando con ellos en el 20 aniversario de Darmor, y muy feliz y muy bien, hay vídeos por ahí que se nos ve a Enrique y a mí muy bien a venidos y tal, pero, o sea, en realidad, explicar por qué me fui, porque la que fui de la banda soy yo, bueno, yo y luego al final me siguieron todos, porque era insoportable, era muy complicado, es muy complicado de explicar, porque claro, son muy pocas, es como cuando terminas con una chica, no se termina por una cosa, son muchas, muchas pequeñas cosas que dices un día, ya vete a la mierda, ya, ¿sabes? Y esto fue un poco esto, pero sobre todo era, pues, que empieza el ego, empieza que yo quiero componer todas las canciones, que mi nombre tiene que aparecer en todos los lados, que ahora no me apetece atender a un fan, tío, o sea, sin los fans nosotros somos una mierda, o sea, los fans, lo primero para un músico son su gente, ¿no? Y yo eso a mí me encanta, ¿sabes? Por eso ahora lo del COVID me da mucho por culo, porque no puedo abrazar a nadie, a mí me encanta abrazar a todo el mundo. Me decían, Elisa, no te pongas a abrazar a todo el mundo, que no da tiempo, que tienes que firmar a todo el mundo, déjame, déjame. Entonces yo me ponía ahí tres horas, ya me conoceréis como soy. Y hay gente en la banda que eso no lo hacía, y eso no iba conmigo. A mí que estés despreciando a un fan, o que estés emborrachándote cuando no te debes, o que quieras que tu nombre esté siempre ahí, no quieras dar nombres, porque tampoco viene al cuento. Y a mí todo eso no me gustaba, no me gustaba nada, nada, nada. Y al final un día dije, mira, o esto cambia, o yo me voy de la banda, no puedo seguir así. Y me dijeron, pues ahí tenés la puerta y te vas. Así, ¿eh? Literal, esto sí que es literal. Y dije, pues me voy. Y el teclista dijo, pues yo me voy contigo, el otro guitarra, me voy contigo, el otro, me voy contigo, vamos, que se fueron todos y se quedaron muy famosos. Y entonces ahí nació Dream Maker. Ahí nace, llegamos a Dream. Ahí nace. Ahí nace, ahí llegamos a Dream. Bueno, y enhorabuena porque ahí se nota esa esencia guerrera y característica del heavy metal, y esa sencillez también tuya, lo que te ha caracterizado por todo el tiempo que has estado en la música, y es algo que valoramos mucho, y sobre todo los que son fans acérrimos de Elisa, pues saber que puedan tener ese contacto, ese acercamiento. Y lo que vos decís, si los fans, pues los artistas no serían nada y pues, obviamente. Tú sabes, tú eres músico también. Es que nosotros hacemos música y cuando estamos en casa pensamos en la gente. Les gustará, no les gustará, y cuando los ves que están haciendo cola con su entrada en la mano, la gente se ha tirado ahí un montón de horas para verte, luego corre a tu nombre. Madre mía, si yo me he puesto a llorar y todo en conciertos, de la emoción de ver a todo el mundo el cariño que te tiene, ¿no? Entonces eso tú tienes que dárselo de alguna manera a la gente. Yo soy muy accesible, a mí todo el mundo, yo no tengo ningún problema, no soy una persona activa ni lo seré nunca. Y no me gusta rodearme de ese tipo de personas. Me están dando muchas ganas de traer a Elisa a Colombia. Voy a ir, voy a ir sí o sí. Vamos a esperar que termine este fucking COVID. Y armamos una guachapita de Power Metal bien bacana aquí en Cali. Ya, sí, sí. Te recuerdo mis buenas épocas. Te recuerdo mis buenas épocas del Power Metal. Con espadas, el señor Fred Barrios sale con su armadura, ¿no? Es una cosa loca. Eh, Fred, cuando vaya allí te tienes que cantar algo conmigo, ¿eh? Claro. ¿Sí o no? De una, claro, claro que sí. Somos cantantes, esto está lleno de guitarristas. Por fin, un cantante con otro cantante, tío. Ok, no creo ya tener el nivel para cantar Power Metal, pues los agudos y todo eso, pero podríamos hacerlo. Una de Halloween, Fred. Es una pregunta, sí, de Halloween, sí. Halloween, sí. Claro. Aunque la gente ama mucho aquí, es que yo amo mucho a Deris. Eso, Deris. Yo también, a mí me gusta mucho también. Ah, de hecho, estamos en la misma escuela. Está, está, está enamorado, Fred. Ya lo vi, ya lo vi con ojos, con ojos brillantes. No, pero ¿qué? Can you imagine someone being? Bien. Uy, uy, no. Ya ves, ya ves. Sí, definitivamente, y además que Deris lo quiere mucho en España, ¿no? Yo vive en España. Sí, sí, vive aquí, en las islas. Bueno, vámonos con algo de... Ah, no, hablemos de Dream Maker antes de irnos con lo que sigue. Sí, entonces, sales de Dartmouth y cómo nace Dream Maker. Con los que se fueron de Dartmouth, formaron. Con los que se fueron... Con este motín que hubo en Dartmouth. Sí. Fíjate cómo estábamos todos de quemados y nadie decía nada, ¿sabes? Y, bueno, de hecho, fíjate, cuando grabamos en el Este, ya había una agencia de management que nos iba a contratar. O sea, estábamos en lo alto para despegar aún más. Y, aún así, en ese momento, yo fue más contente lo que yo sentía dentro que la fama o el... ¿me entiendes? Entonces, dije, mira, vámonos. Entonces, yo me fui y me dijeron todo, yo te sigo, yo te sigo. Y cuando ya nos habíamos ido, ¿y ahora qué hacemos? Y, ¿sabes? No, yo te digo, yo qué sé, pues vamos a hablar de una banda, claro. Con todo esto, claro, habrá que hacer algo. Y, entonces, pues, bueno, ahí salió un poco ya una mezcla entre el power metal y algo un poco más moderno porque ya estábamos un poquito saturados de una persona que había por ahí. ¿Alguna de estas ideas para el primer trabajo de Dream Maker, para el Human Device? ¿De pronto estas algunas de estas ideas iban a ser pensadas para hacerlas en Dark World? ¿O son totalmente ideas? Sí, sí, había canciones que iban a ser para Dark World, pero ya te digo, como había esa competencia que si esto no entra, que si lo tuyo sí, que si, ¿me entiendes? Pues, entonces era como, se puede componer en esta banda, no se puede componer, se puede escribir. Yo no podía escribir casi ni letras ni nada. Las que escribía alguien fuera de la banda. Yo eso no lo entendía, ¿sabes? Entonces, cogimos y las canciones, algunas canciones que había, por ejemplo, Forever in Your Arms, que es una canción muy chula, que la escribí para los fans, que habla de eso, ¿no? De que siempre, de lo que me gusta a mí, los fans y todo esto, y la gente, y que sin ellos no sería nada. Esta canción la compuse para Dark World y al final pues la rescatamos para Dream Maker. Y otra canción que escribí sobre la historia interminable, la película de la historia interminable, también, que se llama Killing, esa también iba para Dark World. Entonces, le quitamos tanta orquestación y tanto power y lo hicimos un poco a otra manera. Eso fue lo que empezamos a hacer. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a escuchar una canción que dice mucho de lo que estamos viendo aquí en Colombia, en todo el mundo, ¿no? Madre. Se llama Welcome to My Health. ¡Hostia! Es como que nos habla de lo que pasa hoy en día en este planeta. Es como darle la bienvenida al inframundo aquí. Bueno, entonces, vamos con esto de Dream Maker para seguir en esta entrevista que está muy brutal. Que opine la gente, que opine y pregunte, que aquí tenemos la lista. Que le suban el volumen, que le suban el volumen y se tomen sus birritas, porque esto es... Birritas. Allá en España, ¿cómo les dicen las...? ¿Birra? Aquí. Sí, una birra. Ah, ok. Bueno. Pero en realidad eso es italiano, ¿verdad? ¿Una birra? Sí, birra es italiano. Bueno, vayan por sus birras y lipos. No mentiras. Ok. No mentiras. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Gracias! 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 Slave and reen, you will find Don't pray for your soul, now you hide my own You have to cross the door Welcome to my hand You don't have to be afraid You'll die another day, but I'm not You have to pay My will save the fire I'll drop off your blood Relive your life Your soul will be mine You will be mine Only for our gods, dear life In eternal madness I will have your sacrifice Full of blood and sadness Only for our gods, dear life In eternal madness I will have your sacrifice Full of blood and sadness Joder, tío Esto es la leche, como dice Está en la leche, esto de puta madre Esto está muy bacán Acá decimos, esto es una chimba Aquí está una chimba Una chimba es la hostia De hecho tiene varios significados Pero así como lo pronuncias es porque es la hostia Bueno, tremenda canción Welcome to my health Y hay una pregunta que yo quiero decir ¿Esos guturales también los hiciste vos? Están mezclados entre un chico y yo Ahí es donde quise explorar otra vuelta más Y ahí fue un poco donde aprendí a hacer guturales Y a rasgar la voz bastante y todo eso O sea que estamos viendo varios matices entonces De Elisa Para los que están allí súper conectados Y que están pues pidiendo Un acapelazo de Forever in Your Arms ¿Están que están locos? Forever in Your Arms ¿Quieren mucho esa canción? ¿Quieren un acapelazo ahí? No sé, si puedes A ver si me acuerdo Time, time to set out on your flight To feel myself alive To live forever in your arms Time to make you understand That I only want To live forever in your arms Ahí va Colombia Bien pues amigos Excelente Súper conectados Tenemos amigos No solamente de Colombia Tenemos amigos de Ecuador De Guatemala De México Que están súper conectados Uno que estaba en Francia Por allá Ah sí Hay uno que dijo Que estuvo en un concierto tuyo Con Darkman en el 2017 Que cómo te fue Creo que cantaste apenas dos temas Y que fue súper poquito Pues quedaron con la sensación De que querían más Sí, sí, es verdad, verdad Indonesia también veo por ahí ¿De Indonesia? Muy bien Pues al mundo Ese es el poder que tiene El heavy metal El rock and roll Pues que une pues a la gente Y más en esta situación En que estamos Pues que estamos alejados Pero mira Aquí nos está uniendo la música Nos está uniendo el rock and roll Y para nosotros Aquí en Rockline Mira Ha sido una experiencia Muy bacana Yo creé este programa Con David López Que es el director Que no pudo estar hoy aquí Porque está camellando Para comprar el mercadito Porque tampoco Y nunca nos imaginamos Nunca nos imaginamos Tener artistas Del nivel que hemos tenido En esta cuarentena Estuvimos con las cantantes De Therion La semana pasada Con ambas cantantes Estuvimos por ahí Con artistas Que están en ascenso Como Misu Holín De Semblanc O como la nena De La Chilena De Brasil La Chilena Es de Katerina Nix Que tiene un tremendo Proyecto que te lo recomiendo Mucho Elisa Para que lo escuches Se llama Chaos Magic Katerina Nix Es una chilena Canta brutal Y Madre ¿Y qué están haciendo Hoy en día Elisa? Todas estas influencias Que son tuyas Que son de la época Ahora del power metal Las están involucrando Con metal sinfónico Con alternativo No O sea Escucha Chaos Magic Te la recomiendo mucho Para que Y a los oyentes Para que mires Cómo es esa fusión De lo que De lo que se creó En la época Ahora del power metal Y que sigue vigente Y bueno Vamos a darles Ya un Un spoiler Pero un re-spoiler Tenemos Tenemos hoy aquí Elisa C. Martin Que para nosotros Es un orgullo Porque Ya lo dijimos Es una de las voces De la época Ahora del power metal Pero te voy a dar Un spoiler Para el próximo sábado Elisa Para que estés ahí Y si es posible Te invitamos también Para que le hagas una pregunta A nadie más Y nadie menos Que a Jeff Scott Soto ¿Cómo la ves? Tremenda voz Cantante Ahorita está con una tremenda banda Que se llama Sounds of Apollo No O sea Vamos a tener una entrevista Ya en inglés ¿No? Madre mía Ya nos toca Madre mía Vamos a probar nuestro inglés Nuestro open inglés Ostras Eso es elegancia pura Esco Soto Es brutal Qué suerte A ver cómo lo hacéis Yo quiero preguntarte Pues Estamos haciendo Un recorrido De toda tu historia En el heavy metal Y hay un libro Por allí Que descubrí Que se llama Mi vida De la delincuencia Al heavy metal Contanos un poco De ese libro Qué puede esperar La gente Para que lo adquiera Por ejemplo Aquí lo vemos En Amazon Para nosotros No sé si en físico Lo podemos conseguir acá Pero la gente Que ya lo obtienen Qué le podemos contar A la gente Qué se puede encontrar En ese libro Pues mira En ese libro Lo que se van a encontrar Es a la Elisa Que es que está el gato aquí Perdonarme Es un libro Que es el gato metalero Ese gato está en la entrevista Ya que sale Quiere estar ahí Perdonarme Pues Ese libro Yo no tenía pensado Escribirlo Entonces Me dijeron Oye mira Elisa Sabemos un poco De tu vida Porque yo Vengo de un barrio Muy pobre De España Bueno de Madrid Que se llama Carabanchel Y allí pues Había mucha droga Mucha delincuencia Y todo esto Y yo pues He vivido ahí Y me dijeron Sabíamos un poco Y tal ¿Por qué no nos explicas Un poco tu vida? Que sabemos que es un poco interesante Y yo pues Mi vida no No tiene Yo claro Yo me pienso Que no es nada interesante Y bueno Cuando empecé a escribir Resulta pues Que sí que lo es Entonces se van a encontrar La gente Pues una Elisa Que cometió Muchos fallos Cuando era joven Me pilló Muchas cosas Que las explico En el libro Familiares Y eso me llevó A delinquir Pues yo lo que hacía Era que conducía Muy bien Siempre he conducido Súper súper bien Y entonces pues Me junté con gente Que robaba Y robaban Y yo era la que Conducía el coche Y salía a la fuga Pero radio y películas Ahora me río Porque ya tenía 16 años Ahora tengo 46 años Y ahora me río Y tal Pero yo hacía esas cosas Luego también Me dio por Pues drogas También Un poco Esta locura Y fue realmente Cuando yo dije Un día ¿Qué estoy haciendo? Si yo lo que quiero ser Es cantante Es que me estoy jodiendo La voz Estoy aquí Que me van a meter Un día en la cárcel O en la cárcel O un tiro O algo me va a pasar Entonces Como no me podía salir De todo eso Porque la gente Seguía llamándome A mi casa Y era muy difícil Salir de ese mundo Cogí Me compré una moto Cuando tenía 18 años Y me fui a Londres Yo con 18 años Casi Ni se sabe conducir La moto Me fui hasta A través de toda Francia Cogí un ferry Me fui a Londres Y me fui a vivir allí Y es la única forma Que tuve de salir De todo eso Y de centrarme En la música Que era lo que quería Y bueno Realmente En volver a ser yo misma Y todo ese proceso Lo explico en el libro Toda mi vida Entonces claro La delincuencia Me hizo también Abrir un poco los ojos Y centrarme En lo que quería Que era cantar Y ser músico Y a partir de ahí ¿Y hay canciones? De pronto que cuenten Que tengan esa historia Dime ¿Hay canciones? Hay canciones Que tengan esas Tú si Si tú miras Las letras De Dream Maker Y de Sobre todo Dream Maker Son Es casi toda mi vida Casi toda Casi todo Qué chévere Yo Ahorita más Ahorita mi admiración Por ti Subió a otro level Porque Me encanta Esa nobleza Y esa humildad Para decir las cosas Para las buenas Y las malas Que no todo artista Lo hace A veces los artistas Ocultan Su parte oscura Pero en estos momentos Nos estamos dando cuenta Que hubo un pasado Pero yo siempre he dicho Que el destino De cada quien Es una cosa Muy loca O sea Uno puede Empezar en una En una película Redarnes Y de repente Le cambia la vida Y hoy en día A ti te pasó Hoy en día Eres una de las cantantes Más reconocidas En cuanto a este cuento Del power metal Es heavy metal Y ese pasado oscuro De una u otra forma Tenía que cortarse Y darle paso A tu carrera Ya como cantante Y qué bacano Que fue así Y que te tenemos aquí Hoy en día Disfrutando De la parte positiva De la parte buena tuya Que es Que es la música Que no hay otra cosa La música para mí Es la luz Es verdad Tienes toda la razón De hecho Fíjate Me da Hay una parte de mí Que me da vergüenza Contar esto Porque muchas veces Pienso Jolini Si la gente Ahora me mira Y solamente ve Esa niña Que tenía 16 años Y me ve Solamente así Y tal Pero no me importa Porque realmente Me gustaría Cuando tengo mis alumnos Y vienen al estudio Yo ya les guío También Ya no soy solo Una profesora Ya intento Pues que no vayan Por mal camino Como si fuera una monja Yo Cuando Cuando se ve Sor Elisa Sor Elisa Ya les digo Tío que esto Yo ya lo he vivido Esto te va a hacer daño En las cuerdas vocales Tal cual O sea si realmente Quieres ser un profesional No puedes hacer esto Entonces Me siento como En la obligación De ayudar De acompañar Y entonces Bueno Pues se me quita Un poco la vergüenza Y digo Bueno Que si puedo ayudar En algo Y ser un ejemplo En ese sentido Pues bueno Espero que no cambie Mucho la gente Cuando Lea mi libro Que por cierto Lo estoy pasando A PDF Para que lo puedan Descargar En todo el mundo En muy poquito Yo lo voy a leer Lo voy a leer Me llamo la atención Bueno Bueno Estamos aquí Con la biografía Prácticamente De Elisa S. Martín Y una de las De las etapas También importantes En su carrera Fue también Con el Con ese grupo Hamka Que también Vamos a entrar A esa etapa No sé si No sé Adelante Que la entrevista No vamos Todavía no vamos A llegar a Hamka Porque lo que Acaba de decir Ella me llamó Era más dado que La próxima Le mando El argumento No mentiras Esto salió Esto salió De esta manera Y lo bacano Es que sea Esto salió del alma Lo bacano Es que sea espontáneo Y me llama mucho La atención Escuchar otra canción De Dream Maker Ya que ella está diciendo Que allí Hay mucho de su vida Hay historia Hay una canción Del segundo álbum Que me gustó mucho Que se llama Take Me Higher ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Cuéntanos Ahí lo tienes Cuéntanos Eso es un poco La interioridad tuya Que cuando te ves Que estás en la mierda Más absoluta Y te piensas Que es que no vas a salir De ahí Dices ¿Qué más me puede pasar? A todos nos ha pasado eso A un nivel o a otro Y yo pensaba Por favor Que alguien me ayude Que necesito salir de aquí Y entonces salió Esta canción Que me de Llévame alto O sea Es un poco una metáfora Pero sácame de aquí Ayúdame ¿No? Yo pedía ayuda En verdad Sí pillo señor Fred Sí Bueno Así sí Yo sabía que Estuvimos Estuvimos Nos van a llevar Nos vas a llevar ahorita Nos va a llevar alto Arriba Arriba A notas altas Vámonos Bueno vamos con esto Que se llama Take Me Higher Disfrútenlo Estamos disfrutando De tremenda entrevista Aquí en Rockline Facebook Live Interview Y la gente Está emocionadísima Así que bueno Sigan destapando Sus birris Que nos vamos con toda Esto es Take Me Higher Take Me Higher Con Elisa C. Martin I will look for the perfection Making your sweetheart smile again Yes simple things as the rain drops Give an ocent to this place I hope it don't touch the floor But our minds feelin' the cold There's something wrong if we cross the doors We never stop Take me higher Give me your hand Ask me fire We're a second Falling on the street Inside of me Shaking your wings There are wars Only on the road When the snake falls, still the fall Universe is still, still the fall ¡Gracias! 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 ¡Estamos en... Estamos en... ¡Devuélvete en el tiempo! ¡Fuá! ¡Madre! ¡Hacía mucho que no escuchaba! ¿Veis? En una gran noche de sábado. Imagino allá en Europa. Acá todavía tarde porque el sol aquí, como puede ver, está... ¡Uy! Nos tiene sudando aquí. Nos tiene sudando aquí. Estamos en el... Estamos, como decían... ¡Vuelto a mi casa! ¡Vuelto a mi casa! Pero bueno, estamos aquí recordando Buenas Épocas de Elizabeth Martin en todo ese extenso recorrido musical. que tiene y ese legado, porque ya todo lo que queda, ya sé que es como un legado para las nuevas generaciones también, que escuchan y disfrutan de estos sonidos del heavy, del power metal, y pues que nos reunimos esta tarde y noche, aquí pues en Rockline para disfrutar. Creo que seguimos en mi Google para no adelantarme. No, 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 o sea, ya vamos a llegar a la salida de Dream Maker, o sea, ya estamos en ese límite, y sería Hanca lo que sigue, ¿no? Ahora es Hanca, bueno. Esa parte, la historia tuya, ¿se termina Dream Maker? ¿Cómo termina y cómo se forma Hanca? Creo que es así. Pues cuando se terminó, cuando ellos se rompieron, Fairyland, uno de ellos, Wildrick, y dijo pues voy a hacer otro grupo, hizo una banda de power metal, pero ya con toques étnicos, muy influenciado por culturas, como cosas brasileñas, mexicanas, metiendo percusiones y tal, y entonces nació Hanca, y claro, como éramos amigos, ya ya éramos amigos, me dijo, oye, Elisa, mira, yo voy a hacer esto, ¿quieres? Mientras que Fairyland está así y tal, y dije, pues claro, vamos a hacerlo. Digo, verás tú, otra banda que creamos y que se va a la mierda, parece que tengo yo el gafo, ¿sabes? Es lo que te digo, banda donde voy, se van yendo la gente, digo, ¿qué está pasando? Parece que es mi culpa, ¿sabes? Pero no, no, he tenido mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Y nada, pues ahí estaba Hanca, y ahora, mira, ahora justamente Hanca, ahora vamos a sacar en breve el primer single del tercer disco, y el tercer disco ya lo estamos componiendo, y mira, y ahora os daré la exclusiva, que no la he dado, nada más que he esperado para decirlo ahora. Así es, vamos a finalizar con con broche de oro. Bueno, sí, esta banda Hanca, me llamó la atención porque sí hay cambios, ¿no? Hay cambios en el sonido, hay cambios en en lo que se venía trabajando con pues lo que ya habías hecho con Darkmoon, con Fairyland y con Dream Maker, y, pero la noté, o sea, noto esta banda como más tuya, como que te apropias ya más del de la parte del líder, eso es lo que he notado, de pronto en algunas cosas que he escuchado y todo. ¿Me hablas de de Amca o de Dream Maker? Bueno, en realidad, de Amca. Sí, sí, tienes toda la razón porque en realidad yo siempre he estado, una de las cosas que me pasaba a mí en Darkmoon era que a mí me hacían de menos, era como la última mierda en la banda, entonces, nunca me decían, oye Elisa, qué guay has hecho esto, que mira, aquí la gente se nos ha roto una cuerda y tú has sabido estar con el público, nunca me decían nada, de hecho siempre me bajaban la autoestima, siempre me decían, a ver si algún día cantas como tal, a ver, esto tú no lo vas a hacer nunca y claro, yo era una cría y yo pensaba, pues a ver, si es verdad que yo soy una mierda de cantante, entonces claro, todo eso me iba a mí y yo decía, hostia, no sé, los fans me decían que les gustaba pero mi propia banda nunca me decía que lo hacía bien ni nada, entonces, yo me hacía pequeña en la banda, cada vez más pequeña, más pequeña, y al final es lo que te digo, ya pensé, digo, pero vamos a ver Elisa, sabes cantar, sabes componer, escribes, haces de todo, tienes que tomar las riendas y me alegro mucho que me hayas dicho eso y que se vea como yo al salir de Dartmouth ya empecé con Dream Maker y sobre todo ya con Amca y ya todo lo que estoy haciendo ahora e incluso con colaboraciones y mi disco en solitario que ahora os hablaré de él y todo, como yo ya he cogido las riendas y he dicho, no, yo sé hacer las cosas, yo soy un buen músico y por fin me lo he creído, sabes, ahora, después, casi ya que me voy a morir me lo empiezo a creer, sabes, es que me voy a morir, tampoco, todavía, todavía no, todavía no, ¿qué dice Fred, motherfucker of the COVID barrios? Es que me han metido miedo, Fred, si sobrevivimos al COVID, vamos a sobrevivir al COVID y tenemos, mejor dicho, para hacer música hasta que nos aburramos, tenemos que cantar juntos. Mira, Elisa, yo te voy a decir una cosa a nivel personal como fan, como fan de Dartmouth, yo en el momento en que tú sales de Dartmouth le pierdo la pista, o sea, ya la cosa cambió y no me conecté, porque había una voz que para mí era como la luz de esa banda, yo respeto a los fans de Dartmouth en todo el mundo y puede haberles gustado lo que siguió, pero a mi gusto personal lo escuché, habían cosas chéveres, bien, pero yo me quedo con el Dartmouth con Elisa C. Martin y creo que es el comienzo de una banda que se hizo grande gracias a esos pilares y a eso que tú hiciste ahí, que lastimosamente había inmadurez, había muchas cosas, pero es indudable, o sea, aquí en Colombia el referente de Dartmouth eres tú, yo no, muchas personas pueden escuchar el Dartmouth que continuó, pero el referente eres tú, entonces, lo que se viene después hasta que llegamos a este punto de Janka, es lo que me parece readmirable, es que ya, o sea, ya estás ahí en, en, con el estandarte, pues, con todo y es muy bacano, es muy bacano sentirlo porque eres una gran cantante y estoy seguro que de aquí en adelante no, vienen cosas más brutales, entonces, estoy seguro. Yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? Que Dartmouth, claro, tenía dos cosas muy especiales para la gente que sé que, vamos a decir que en esa época, es que a muchos de vosotros os pilló muy jóvenes y es cuando, claro, te pilla ahí todo joven encima una chica cantando power metal, claro, hizo una banda totalmente diferente, quizás Dartmouth, si hubiera salido con un chico, pues hubiera sido otra banda más, pero claro, ese toque de tener una chica lo hizo muy diferente y luego muchos fans, pues eso, les tocó que iban al instituto o al cole y entonces para ellos es como que mi voz les recuerda toda esa infancia de ellos, bueno, infancia no, pero adolescencia y tal, entonces, claro, cuando yo ya dejo la banda, pues es como que esa voz se ha perdido, ¿no? Luego sí que es cierto que a mí, a mí Dartmouth, por ejemplo, hay cosas que después de haber hecho yo, hay cosas que me encantan y cosas que no me gustan nada, pero bueno, eso es como todo, como en todos los discos, discos de Judas o discos de quien sea, ¿no? Pero yo entiendo lo que me decís que cuando yo me voy, pues que perdéis un poco la pista, ¿no? A mí me pasó un poquito también con Halloween y luego supe ver a Andy Deris a la mesa. Eso, esa es otra película, esa es otra película y lo viví yo con Fred en el concierto de Halloween aquí en Colombia. Cuando sale Quisque, cuando sale Quisque, yo digo, uy, se fue mi vocalista del que yo amaba y entra Deris y me cuesta, me cuesta al principio como asumirlo, pero cuando vimos ese concierto, valga la pena resaltar la anécdota, vimos como Andy Deris es tremendo Froggman y como se echa la banda a la espalda, yo en ese momento las cargas se equilibraron, Deris y Quisque son excelentes ambos. Yo sí lo amé del principio. Sí, sí, él es más amante de Deris. Porque es que yo lo conocía en Pink Green 69 y todo, entonces había pues todo el potencial que tenía Andy Deris. Entonces, aquí en Darmour, la verdad, como te digo, respeto a los fans, o sea, a los fans de Darmour que les gusta lo que siguió después de Elisa. Yo todavía me quedé como muy conservador y me quedé con los primeros álbumes, pero estoy seguro que el vocalista que tienen ahora es muy bueno y seguirán trabajando y todo. En el concierto que hicieron de reunión que tuve la oportunidad de ver esta semana los apartes, pues fue muy chévere verte, o sea, la gente como reaccionó en el momento en que dicen Elisa C. Martin, o sea, eso pasa en todas las bandas, en Nightwish, por ejemplo, ahorita está Flor Janssen, que es tremenda vocalista y sin embargo van a ver fans que extrañen a Tarja, eso siempre va a pasar. Pero bueno, yo creo que una de las ventajas que tiene Elisa es que de acuerdo a todos estos cambios lo que hemos podido es experimentar diferentes facetas. Sí, sí. Entonces, eso es una de las grandes ventajas porque a veces en una banda cuando se queda con una sola línea, entonces como que la voz sobre todo pues se queda siempre en esa misma línea. Muy bien. puedo observar que en diferentes proyectos pues has cantado de diferente manera, has demostrado todo tu potencial y has explorado otros sonidos como lo que escuchamos ahora antes que es hasta gutural, has hecho cosas demasiado interesantes y yo creo que ahorita pues que vas a hacer ese trabajo, yo creo que vas a explotar pues todo ese potencial y nos vas a demostrar un tremendo trabajo y yo creo que eso es lo que vamos a estar esperando pues todos los amantes del heavy metal. Sí, señor. Bueno, ahorita vamos a ir con Janka con un video ya donde sale Elisa en el video, es que eso también me llamó la atención, nunca había visto un video de una banda con Elisa ya, o sea, ni con árbol, ni con pedro. Nunca lo grabé, nunca. No teníamos dinero para grabar. Y aquí vamos a ver esto que se llama World War III con Elisa C. Martin en Janka, ya la vamos a ver en todo su esplendor. Bueno. Bueno, destapen pues las birras que esto se pone cada vez mejor. Tapen una Jack Daniels mejor dicho. Uy, ya estoy que voy por Jack Daniels, en serio me digo. Bueno, esto se pone, esto se pone interesante. Gracias Elisa, vamos entonces con Janka. Dale ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 la cantante buenísima y el otro chaval que también que murió, que me parece tan bien me parece una banda impresionante vamos, brutal ya me encantaría que me llamaran a mí para colaborar con ellos seguramente, por ahí hablé con Roxana y sería chévere tener una cantante colombiana y una cantante española unidas y de la talla tuya, sería una cosa loca vamos a tener que abrir el marranito para poder traer a... vamos a empezar a ahorrar desde ya, esas 100 lucas que usted tiene ahí guardadas desde la cuarentena venga yo tengo aquí unas lucitas ya te podemos jalar bien colombiano porque ya estás empapada con la reina del flow claro, la reina del flow ya en esto me llaman me dicen, entonces que parcero yo pues bueno, esta entrevista ha sido de las que más me ha gustado durante toda la cuarentena disfruté mucho de las chicas de Ethereum pero hoy la he pasado bacanísimo y bueno, vamos entonces con lo de las participaciones y vamos a escuchar algo de Peter Crowley vale con la voz de... mira, os diré simplemente que Peter Crowley es un chaval francés también muy jovencito, más jovencito que Fairyland y es un enamorado de Fairyland entonces él como hicieron en su día Fairyland conmigo él ha hecho conmigo también como yo le gustó mucho como cantante de Fairyland ha dicho me gustaría que cantaras conmigo y bueno lo que iba a ser una canción se ha convertido en todo un disco pero esto es una colaboración no es que vaya a seguir con él ni nada simplemente colaborar y ya está así que a ver si os gusta esperemos a ver qué pasa porque los franceses son como todos locos es tan fatal una fatalidad bueno vamos a escuchar esto que me encantó me encantó esto de Peter Crowley aquí está mira, mira Juan M. Rodríguez con el Charlie Flow mira, ahí está claro ¿qué pasa? que odias la reina del flow ¿no? que supongo que sea allí allí ¿no? yo no sé a mí a mí es como si me viera Torrente no mentiras Torrente Torrente no Torrente mola Torrente es la leche ¿el es friki? ¿a que sí? ¿sí o no? Torrente ustedes Elisa te viste de Torrente pero Easy Dizzy es buenísimo ¿a que sí? también es buenísimo ah, o sea que para vosotros la reina del flow es como para nosotros Torrente no mentiras para mí Torrente es bueno para Hugo Torrente Torrente es mucho level para Reina del Flow Torrente la rompe la rompe con todo bueno vamos con con Elisa C. Martin y este proyecto donde ella hace una colaboración que es francés ¿no? se llama Peter Crowley sí, es francés así que vayan a su taberna póngase la pinta pirata y arrancamos let's go let's go ¡Gracias! 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 ¡Qué tremendo proyecto! ¡Y tremendo recorrido el que estamos haciendo el día de hoy por la música de Elisa C. Martin, que está brutal. Hay que reconocer que, bueno, no todos, hay algunos que están muy fanáticos allí y reconocen todos sus proyectos, otros que no están descubriendo esto y están deleitando con esta maravilla de música, este gran legado que está dejando tanto en el heavy metal como en el power metal. Y, pues, bueno, no me quiero adelantar, así que sigue, amigo, porque yo tengo una pregunta ahí ya. No, pues ya vamos como llegando al final también. Me gustó mucho este proyecto Peter Crowley porque tu voz, hay unas cosas muy brutales ahí en tu voz que yo noté y ya está como en el clímax, pues, o sea, como que ya es la Elisa C. Martin que conoce su voz a la perfección y que puede hacer lo que le dé la fucking gana. Oye, es una voz que se reconoce ya, o sea, uno apenas escucha, uno ya sabe que ese Elisa sea el proyecto que sea. Sí, ya. Y eso es algo, yo creo que lograr eso es un logro máximo. Eso lo dijo una nena en el chat. Sí, es que eso, cuando me dicen esto, Elisa, en cuanto abres la boca, se reconoce que eres tú. Eso es lo mejor que me pueden decir, lo más bonito y lo que ahora me iré a dormir y se me quedará así en la cabeza todo el rato. Lo dijo Laura Mesa. Eso es, sí, y me han dicho un par ahí y digo, es que eso me encanta que me lo digan porque conseguir eso es muy difícil porque normalmente, pues, te pareces a tal, te pareces a cual, pero que yo abra la boca en cualquier proyecto, tanto en castellano como en inglés o lo que sea, y que digan, Elisa, hostia, eso para mí es brutal. Y lo que dices tú, pues sí, ahora yo estoy en ese momento en el que me gustaría transmitirle a todos los cantantes que cuando vas cumpliendo años, la voz no tiene que ir hacia abajo, sino puede ir hacia arriba, incluso coger ya y saber exactamente lo que quieres hacer y hacer lo que te dé la gana con la voz. Ahora sí que estoy en ese punto y antes canciones que eran muy difíciles para mí, como A New World de Dartmouth, por ejemplo, esa canción lo pasaba muy mal en directo, ahora el otro día la estuve cantando y la canto como el que se da un paseo, ¿sabes? O sea, ahora estoy en un nivel de técnica vocal muy alto y genial. Mira, hay una chica ahí que dice una cosa que también os voy a adelantar, que con mi banda en solitario, una de las cosas que voy a hacer va a ser como una especie de homenaje a Dartmouth, ya tengo a mi banda trabajando, de hecho, mi bajista está rondando por aquí viéndolo todo y sí, sí, está por aquí, que lo sé yo, y estamos trabajando para todos esos fans de Dartmouth que nunca me han visto en directo con ellos, pues que puedan disfrutar unos cuantos minutos largos de conciertos de los mejores temas de Dartmouth. Eso lo dejo ahí para cuando me veáis de gira, que sepáis que llevo un trocito de Dartmouth conmigo para, bueno, hay una chica que dice, hay que, sí, dime. Nosotros vamos a hacer lo posible por traerte a ti, aunque sea a ti, y armamos unos canciones. Armamos una banda. Y bueno, y hacemos Dartmouth y hacemos Fabryland y hacemos todo. Esa es la idea. O sea, ahora que hablas de la parte tuya como maestra vocal, ¿nos puedes contar un poquito cómo manejas eso? O sea, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues estamos en cuarentena. Yo me imagino que muchos vocalistas quisieran ver clases con el Isas de Martín. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo lo estás manejando ahorita? Pues que estamos en la cuarentena, hay clases online. ¿Cómo es el asunto? Sí, curiosamente, pues cuando vino todo esto, claro, mis alumnos presenciales pues ya no podían venir. Entonces yo pensé, bueno, pues me voy a dedicar, porque ahora no tendré alumnos, me dedicaré a componer, porque ya tengo el primer disco hecho, que ya está casi que cuando salgamos de todo esto ya empezaréis a saber noticias, ya os mandaré a vosotros la promo y todo, y digo, pues voy a componer ya el segundo disco y me voy a centrar un poco en otras cosas, en Martín, estudiar, esto y lo otro. Y de repente, pues se me ocurrió poner un cartel de clases online por si alguien quería. Y bueno, ahora tengo una avalancha de alumnos de todo el mundo, que es que me encanta, porque gente, tengo que ir haciéndome horarios, porque como allí es una hora, aquí es otra. O sea, que cualquier persona que quiera estudiar conmigo, ahora pues es posible, porque antes no daba clases online, ahora las estoy dando y la verdad es que súper bien, la gente muy, muy bien, hay un montón de gente interesada. Solo me tienen que escribir a info.elisacmartin.com y ahí hablamos y me cuentan qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, si quieren dar solo una clase para ver o lo que sea. ¿Ya apuntó, Fred? ¿Ya apuntó? No, ya tengo aquí apuntado y de hecho, pues sí, para que nos recuerdes, le recuerdes también a toda la gente, tus redes sociales, para que te sigan, para que estén en contacto pues con Elisa y con las buenas nuevas, pues todas esas noticias espectaculares, pues que se viene el nuevo disco y todo lo que está pasando pues con Elisa. ¿Recuerdan entonces a los chicuelos? Hombre, en realidad, si pones en Google Elisa C. Martín... Ahí sale todo. Ahí ya te sale todo, te sale a Instagram, te sale de todo. Donde más me muevo normalmente es en Instagram, que hago muchas stories de mi día a día, pues cuando voy a entrenar, pues clases de canto, les canto a la gente, doy consejos, un poquito de todo. Pero sí, ahí voy a tener entonces mis dos consejos entonces para no recibir tanto bullying del amigo Hugo porque dice que yo ya no canto. Hombre, también tenéis mi canal de YouTube que ahí he hecho un apartado que pone especial cantantes y ahí ya hay, no sé, 50 o 60 o 70 vídeos con tips de todo. Hablo de cómo interactuar con las bandas, pues doy tips de canto, un poco de todo. Así que si os queréis pasar por ahí... En estos días a usted, Frey, que le interesa pues para que yo lo siga dejando en Steel Horses. Hay unos tips de los agudos que me llamó mucho la atención, ¿no? Que no se trataba de estresarse tanto con el agudo, sino relajarse. Muy bien, sí señor. Veo que la has visto, sí señor. Es que yo ya creo que quiere cantar el amigo Hugo, pero no lo va a lograr. No, 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 no. Lo sigo ya seguiendo. Ni lo quiero. A mí me gustaría mucho cuando vaya a Latinoamérica, ya que hablamos el mismo idioma, pues me gustaría no solamente hacer el concierto, sino cuando vaya a Latinoamérica a mí me gustaría hacer unas masterclass o de canto o que me pregunte a gente lo que quiera de música, conocernos en otro ambiente que no sea solo lo que es el fan músico, que me conozcan como persona y que me pueden preguntar lo que quieran, tanto de canto como de, oye Elisa, ¿qué hago con mi banda ahora? Tengo una maqueta, ¿dónde la llevo? Lo que sea, ¿sabes? Grandes ideas. Grandes ideas para cuando vengas por acá. Claro. Ojalá, ojalá, pues, que todo esto va a pasar. O sea, que ya yo creo que el otro año estaremos riéndonos de toda esta situación. Ah, que sí. De todo esto. Y vamos a seguir disfrutando de conciertos y ojalá podamos disfrutar, pues, de Elisa, pues, en vivo aquí en Latinoamérica y en especial, pues, en Colombia para todos los seguidores que tenés acá porque ya vi que, pensé que iban a ser unos cuantos, pero ya vi que son bastantes y están allí. Entonces, eso es genial y yo creo que eso es como, pues, vas a recoger los frutos de todo ese trabajo a largo de los años y es genial, pues, saber que andas con tantos seguidores aquí. Bueno, Elisa, Elisa, nos tenías una exclusiva. Ahora sí, ¿la noticia qué es? Se viene la exclusiva. La exclusiva es, venga, pues, que soy la cantante oficial de Fairyland. Otra vez. ¡Otra vez! Me han refichado. Y empezaremos porque su cantante, el cantante que tienen ahora, es el cantante de Windrose y este chaval, pues, no la bastó con su banda y esto. Entonces, han dicho los chicos de Fairyland, oye, Elisa, ¿te haces tú la gira cuando termine todo esto? Tenemos una gira montada por Europa y digo, pues, sí, me parece que también por Latinoamérica. Muy bien. Y le dije, vale. Y me dije, entonces, les dije que sí, que claro que sí, por supuesto, lo haría con ellos y tal. Y me dijeron, oye, y es que este hombre se va, ¿por qué no vuelves tú a la banda? Grabas ya el quinto disco y dije, pues, mira, mi disco en solitario por una parte, que es más otro rollo, y un poquito de power metal, que el power metal siempre tiene que estar ahí conmigo porque, vamos, es que es lo que más quiero. Así que, esa es la gran noticia para los fans de Fairyland, que vuelvo a la banda y me verán cantando todos los temas de Fairyland. Qué excelente noticia. Y bueno, vamos llegando ya al final de la entrevista. Fue un placer, realmente, fue algo muy brutal tenerte aquí en Rockline. Nos tiramos más de dos horas. Madre mía. Recorriendo. Se nos ha ido. Recorriendo suavemente tu carrera artística, porque si nos vamos a fondo, nos quedamos aquí todo un día. Pero fue un placer. Escuchamos muy buenas canciones. A la gente que estuvo ahí pendiente, muchas gracias por estar ahí conectados. Esta entrevista va a quedar, obviamente, allí en Facebook y vamos a tratar de subirla a YouTube para que en nuestro canal la puedan ver. Y bueno, Elisa, nada, mil gracias por tu tiempo, por ser lo que eres. Una excelente persona. Qué calidad de ser humano tan bonito. Y la gran cantante también que todos conocemos. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad. Aquí me tenéis para todo lo que queráis. Ya sabéis que podéis contar conmigo, para lo que haga falta. Y muchísimas gracias. Espero que cuando saque mi disco en solitario, pues, me apoyéis un poquito. Y que lo tengáis ahí en vuestro programa. ¿Vale, chicos? Espero que os guste. Tú y yo tenemos una cita, ¿eh? Tenemos una cita pendiente. Aparte de que ya somos amigos, me es un nuevo fan también porque, de verdad, aprecio mucho ese aporte que se ha hecho a la historia del heavy metal y el power metal con una voz heavy metal, como me gustan a mí. Que genial. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, amigos. La conquista. Un abrazo gigante. Y a todos los seguidores que estuvieron ahí súper pendientes. Ojalá que hayan disfrutado de esta entrevista con esta gran persona, con este tremendo artista como lo es Elisa de Martín. Bueno, los vamos a dejar con algo que la gente va a quedar, pues, ya. Esta entrevista no la van a olvidar. Vámonos a ir con ese cover del Keepers of Seven Keys Part II que hizo con el señor Beto Vázquez. Infiliza el proyecto. Es una tremenda balada. Yo diría que una de las baladas más grandes de la historia del power metal. Esa balada corta venas. Corta venas. Corta venas. Esta balada que uno no quisiera dedicar, pero cuando la escucha, siente algo muy especial. Y en la voz de Elisa C. Martin, en aquella época, cuando todo comenzó, se siente algo muy especial. Así que, bueno, Elisa... Estaban pidiendo que cantara algo yo, pero no, no puede ser. No, 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 porque lo estoy leyendo. Elisa, ¿recuerdas el inicio de A Tale? Como para... Algo así, ¿no era? No, yo quería que siguieras, ya. Seguila a vos, Hugo, seguila. Seguila a vos, Hugo. Ahí vamos, ahí vamos con esa canción. Te toca, no te escaques, venga, que te toque a ti. Dale, Hugo, sígala. ¿Usted no va a cantar en otro pedazo? ¿Deddy's? Sí, a lo de Deddy's lo canto yo. Hágalo, hágalo. My heart in my soul I really hate to pay this toll ¡Yeah! ¡Bravo! Bueno, nos vamos, Elisa. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Una gran entrevista y nos vamos con esto que se llama A Tale. A Tale, A Tale, A Tale, A Tale, A Tale, A Tale, A Tale. Ya, ya lo vamos a poner. Que tú puedes. Yo sé. Yo sé que yo puedo. Bueno, Elisa, un abrazo. Un besazo, chicos. Os quiero. Fue una gran entrevista y esperamos tenerte pronto con el lanzamiento, pues, del disco en solitario para que... Bueno, sigue. Elisa C. Martin para mucho rato. No nos detiene ni el COVID. Eso, fin. Nada. Bueno, nos vamos. Disfruten esto. Córtense las venas, lloren, no sé, canten. Disfruten esto. No, no sé, lo vamos a poner. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!